2021 fue un año interesante ciertamente y puedo decir esto con absoluta confianza fue un excelente año para mí sobre todo en términos del canal fue un año de evolución fue un año de crecimiento el 2021 fue el segundo año que llevo streameando porque comencé a hacer streams y no he parado semana por semana desde agosto del 2020 durante el año 2021 cumplí un año haciendo streams se celebró como corresponde pero sobre todo fue un año que en fondo intenté cambiar cosas mejorar cosas avanzar revolucionar o lo que intenté al menos fue un año consistente y largo en el sentido de que el año en el año 2020 a pesar de que empecé a streamear dentro de ese momento estaba aprendiendo estaba básicamente tomando los elementos uno por uno estaba porque no tenía idea de streamear no tenía idea de la tecnología no tenía idea del software dentro de ese momento así que fue aprendiendo a medida que fue avanzando y dentro de este año siento que tenía como un pie mucho más sólido en lo que es el streaming y lo que fue lo que fue haciendo fue mejorando la fórmula más que nada en términos de números lo que lo que hice durante el 2020 perdón del 2021 fue harto contenido fue harto contenido por una parte hice más de 50 streams de contenido creo que fueron 52 stream de contenido más o menos aprox sin contar lo que fueron las listening part y sin contar la 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 el fondo lo las cosas ajenas como lo extra pero gramático me estoy refiriendo así como miércoles por miércoles semana por semana estoy un contenido creo que hice más de 50 hice más de 40 tier list hice 10 guías de género musicales ya que dentro de este año fue el momento en el que me en el fondo cuando establecí la tradición de hacer una guía de género musical al mes porque uno de los enfoques del canal los géneros musicales siempre lo ha sido y todo eso sin contar los paneles que fueron piezas de contenido amplio en donde invitaba a otros creadores a discutir temas específicos y la enciclopedia por supuesto que fue una de la de las novedades de este año esto fue una de los de las cosas más nuevas en el sentido de que nunca antes había hecho algo así había hecho con el fondo contenido amplio y y ambicioso pero nunca tan así y hice cuatro enciclopedias y cuando digo hice lo digo en un sentido figurativo porque en todas me me ayudó gente hice una enciclopedia de los géneros musicales del rock con raymundo requelme del profesor rayado hice una enciclopedia de los géneros musicales del hip hop con los chicos de lukuma del canal de youtube lukuma que si no no lo han no lo han escuchado vayan a seguir ese canal si que les gusta el hip hop una enciclopedia de los géneros musicales del metal con jason de rockeando también un canal de metal destacadísimo y una enciclopedia de los géneros musicales del punk con nico merino de el podcast sonidos con propuesta fueron en el fondo yo creo que cuando cuando veo las cosas nuevas del canal las cosas que probé y que funcionaron yo creo que las enciclopedias pueden ser quizás la más grande en el sentido de de la ambición de el fondo del trabajo que tomó y sobre todo como dijo nico cuando hicimos la enciclopedia del punk algo que simplemente la gente no hace porque hay enciclopedias de géneros musicales hay una de la electrónica que es bastante aclamada que la pueden googlear ahí así como electronic music enciclopedia les va a salir que ciertamente admirable y gigante pero la gente tiende a no hacer eso y sobre todo no hace eso en espacios poco teorizados como el punk porque yo creo que el pasado del punk está sobreteorizado con todo el tema del protopunk y todo eso pero el presente no y esas cosas creo que no existen mucho entonces en términos como de la búsqueda y de hacer algo aportador siento que se puede hacer como la gran corona de la del año para el canal en términos de de creatividad en el fondo de algo que quizás no estaba antes fuera de las cosas nuevas porque por una parte los paneles a mi parecer funcionaron bastante bien y los ayudaron también a conocer otros creadores de contenido y sus perspectivas este año fue un fue un año de cambios también en los formatos antiguos por una parte no solamente hice la estas piezas de contenido nuevos sino que también fue un año de cambio en el formato de los de las cosas que ya había hecho antes en el sentido de que las tierlas han cambiado bastante sobre todo si ustedes estaban en los primeros meses de los streams sin delay las tierlas eran muy distintas en presentación en formato en argumentación también siento que eran peores y he intentado ir puliendo el formato al punto en el que ahora siento que estoy un poquito más cómodo obviamente siempre hay que mejorar y siempre hay que tener la ambición de mejorar y siempre hay que tener la perspectiva de buscar imperfecciones para seguir mejorando pero siento que las últimas tierlas han sido en el fondo estoy me gustaría decir estoy conforme estoy feliz con cómo han salido sobre todo mi tierlas de marrón file yo creo que sabes como hasta el momento como mi tele favorita de todas las que he hecho probablemente la de marrón file ha sido mi favorita y no es mi música favorita en absoluto y bueno además de las cosas nuevas he hecho cambio en un par de cosas más por una parte un segmento bien antiguo y que yo siento que que era harto peor antes y he intentado pulir el segmento de las opiniones no de la opinión no basada sino que de los segmentos de opinión las editoriales del canal siento que ahora como que tengo la cabeza más centrada en la argumentación y tener una estructura de argumento por argumento encuentro que también han mejorado y sobre todo las guías las guías de género musicales siento que ahora las hago mejor que antes porque si miran mi guía antiguas que se sienten súper súper antiguas como la la del la del indie rock y la del metal alternativo la presentación visual la argumentación también es como demasiado enfocada en álbum específico en lugar de hablar del género y siento por ejemplo que mi guía de rock alternativo puede ser mi mejor guía de género hasta el momento en el sentido de la de toda la música que tomé y de cómo la la abordé y la 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 destilé básicamente entonces ha habido cambios ha habido cambios dentro de los segmentos antiguos igual y siento que es que el 2021 ha sido ha sido un año de de evolución de evolución y los segmentos nuevos de este año siento que han triunfado porque para los que para los que recuerdan este este momento específico del año pasado les dije que quería probar cosas nuevas y esas cosas nuevas que probé en gran parte triunfaron por una parte los topsters siguen siendo hasta el día de hoy un segmento usual que les llama la atención y que trae gente la opinión no basadas creo que funcionaron bien a pesar de que no todas los segmentos creo que son igual de bueno y no siempre intenté como dejar el punto lo más claro posible y ciertamente podría haber sido mejor mi argumentación nivel perspectiva al hablar de estas opiniones no basadas pero en general los formatos han funcionado en los formatos han funcionado las cosas nuevas que quería hacer el año pasado durante este año han funcionado han avanzado han han y han traído gente sobre todo los segmentos de opiniones basadas son 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 traen gente mi parecer son son exitosos son son más exitosos de lo que de lo que me gustaría que fueran en relación a lo a lo a lo que son la guía de de género musical por ejemplo en términos de números el canal ha crecido gigantesco a mi parecer en relación a cómo era antes obviamente yo no soy un canal grande ni de cerca pero en relación a lo que era antes ha crecido bastante no solamente una de las metas que que me propuse al principio de año era la meta de llegar a los 10 mil suscriptores y se logró en agosto de este año finales de agosto creo sino que se sobrepasó se sobre logró porque mi objetivo dentro del 2020 2021 perdón era llegar a los 10 mil suscriptores ahora mi objetivo esa era mi ambición y ahora tengo 12 mil suscriptores se pasó el se pasó el en fondo esa esa meta y sobre todo cuando consideramos que en enero del año pasado tenía 7 mil ha sido un crecimiento bastante grande de 5 mil suscriptores sustancial para un canal tan chico eso es 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 considerable otra cosa muy importante es que mis visitas mensuales así como en general las visitas que hay del canal también aumentaron bastante hoy en día tengo de 50 mil a 60 mil visitas mensuales a lo largo de todos los vídeos por mes así como si los destinamos todos los vídeos las visitas que reciben más o menos eso y a principio de año tenía como 15 mil o 18 mil más o menos así que eso ha sido un crecimiento bastante grande en términos de números el canal ha crecido bastante ha sido un año muy muy provechoso en ese sentido y en ese sentido me gustaría como poner como meta para este año me gustaría poner la meta de los 20 mil suscriptores porque obviamente ustedes saben que yo tengo prometida una tier list para los 25 mil porque la prometí en la tierra de king crimson en el sentido de que para los 10 mil suscriptores les prometí la tierra de king crimson y se hizo la tierra de king crimson y para los 25 mil suscriptores ahora les prometí una tier list de david bowie y se va a hacer cuando llegue a 25 mil suscriptores la tier list de david bowie no sé si llegar este año a los 25 mil suscriptores ojalá que sí pero yo creo que una meta sensata sería los 20 mil ya que sería básicamente doblar la la meta anterior y más o menos la la base de suscriptores del canal yo creo que esa meta sería sensata en términos de cosas por hacer en términos de las cosas que quiero hacer este año obviamente los formatos usuales van a seguir no obviamente voy a voy a continuar haciendo tier list semanales obviamente voy a intentar hacer una guía de género musical al mes van a continuar la opinión no basadas probablemente van a continuar los top ser probablemente van a continuar las editoriales de opinión entonces todo eso todos esos formatos que han funcionado hasta el momento van a continuar en términos de guía de género musical es posible que haga 12 o 13 dependiendo de cómo se den las condiciones así que eso es lo que pueden esperar que hacer más de una al mes no sé si será sano para cada mes porque igual requieren mucho tiempo y mucha música que escuchar por lo bajo en términos de las enciclomedias porque perdón sé que a ustedes les llama la atención la enciclopedia sé que es una pieza de contenido que que se quiere dentro del canal ustedes saben que las que vienen son dos o tres por una parte la enciclopedia de la electrónica es es un proyecto bien ambicioso que quiero hacer en algún momento idealmente este año como lo he expresado muchas veces me gustaría hacerla con víctor de music radar clan pero no sé si será posible porque víctor es una persona tremendamente ocupada no solamente él tiene su trabajo sino que también él tiene su canal y además tiene su familia es padre también víctor así que no es a mi parecer sensato involucrar en un proyecto tan grande si él quisiera hacerla sería genial y obviamente mi pick principal para hacerla sería víctor porque víctor es la persona en el youtube hispano que más conocimiento tiene de música electrónica pero no sé si será sensato lograrlo si es que se puede se hará si es que no es completamente entendible porque víctor tiene muchas cosas que hacer entonces no lo puedo comprometer con un proyecto así de grande no es razonable la enciclopedia de la electrónica es complicada probablemente les digo inmediatamente se va a tener que separar en apéndices en el sentido de que la enciclopedia de la electrónica tiene demasiado género va a tener más género que cualquier otra enciclopedia incluyendo la del metal que fue la que ha tenido más género hasta el momento así como sin bromear sin exageración solamente con el tecno y sus derivados yo puedo hacer una enciclopedia comparable en duración con otras así que lo más probable es que si se hace se haga con quien se haga la enciclopedia de género musicales de la electrónica probablemente la voy a tener que hacer por apéndices quizás separar el tecno y quizás separar otros tipos de música electrónica y dejar como la enciclopedia y esas apéndices de esos géneros grandes por un tema de que es mucho el tecno tiene demasiados géneros y son géneros que hay que investigar individualmente y que hay que describir individualmente así que si es que cae la enciclopedia de electrónica este año le sabéis inmediatamente que va a caer por apéndices quizás después hago como un corte grande en donde caiga todo pero eso es lo que les puedo asegurar el tema de la de la enciclopedia de la electrónica siento que es como medio complicado porque sé que ustedes la quieren ver pero estoy casi seguro que ustedes quieren verla simplemente por en el fondo por la osadía de que alguien haga una enciclopedia de la música electrónica porque siento que no se escucha tanta música electrónica como por ejemplo lo que significaría un oyente de rock un oyente de metal un oyente de pop y siento que muchos de ustedes ni siquiera la verían enteras por el tema de que es mucho muchos ustedes ni se imaginan no se imaginan toda la música electrónica que hay en el mundo y todos los géneros que hay pero igual hay que hacerla de todas formas a pesar de que puede ser la que menos me llame la atención personalmente a mí así como si me hicieran elegir cuál hago ahora obviamente no haría una solo fuera de quizás la más chiquitita no creo que elegiría la de la electrónica porque es mucho es demasiado es demasiado trabajo y siento que no habría tanto interés en esa en esa como lo ha habido en la del metal o la del rock por ejemplo o la del hip hop incluso o la del punk algo que me gustaría hacer este año es una enciclopedia del pop aquello me apasiona mucho más me inspiraría mucho más de hacer porque siento que el pop necesita teorización necesita teorización inmediata es un paradigma musical demasiado bueno tiene que ver con con el ADN del pop pero siento que la discusión del pop puede ser muy casual entonces me gustaría si que fuera algo que me que me apasiona a mí la del pop estaría así como primera en la en la fila y bueno para la del pop me gustaría no sé quizás con un conejido de indie pero también Manu es una persona muy ocupada que es psicólogo y tiene su trabajo como psicólogo y no sé si le podría exigir tanto tiempo a él sobre todo considerando que que incluso su canal es algo que 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 recibiría mejor ese tiempo porque es su proyecto pero la del pop es algo que me gustaría hacer la haga con quien la haga y quiero hacer una del folk solo yo le he dicho mil veces esto yo quiero hacer una enciclopedia del folk solo así como sin colaborar con nadie porque sería más pequeña en términos como de la de la ambición y obviamente cuando digo folk no me refiero al folklor me refiero al estilo americano de folk que influenció al mundo no así como el folk no sé no tomar todos los países de latinoamérica por ejemplo y hacer su música folclórica porque el folklor y el folk son cosas distintas cuando hablamos de folklor hablamos de los estilos folclóricos identitarios tanto pre pre hispanos como post hispanos de las culturas eso es folclor y folk es el estilo americano del folk estamos hablando de folk el fondo folk rock folk pop ustedes saben folk progresivo folk psicodérico todo eso esa la quiero esa la quiero hacer solo esa la quiero hacer solo en algún momento no sé si la haga este año yo creo que sí porque no creo que requiera tanto tanto trabajo como una enciclopedia del metal o la del hip hop también que hicimos así que eso yo creo que en términos de enciclopedias lo ideal sería hacer tres este año relajado porque son proyectos que si uno lo apura quedan mal pero eso es como el objetivo como pop folk electrónica quizás la electrónica se patee para el otro año no se sabe es un proyecto inmenso y hablando así como de necesidad de que es verdaderamente necesario la enciclopedia de la electrónica yo creo que puede ser de las menos necesarias porque ya existe una ya existe una mucho mejor de lo que yo podría hacer probablemente si la quieren googlear busquen electronic music enciclopedia y van a ver una buenísima Víctor también la ha recomendado en su contenido entonces no sé para mí no es no es prioridad pero uno no sabe lo que lo que podría pasar quedan muchos paradigmas por enciclopediar en el futuro de que de que va sí o sí una enciclopedia de música afroamericana va pero yo creo que también tendría que ser un apéndice del jazz en esa porque hay mucho jazz y no se puede no se puede incluir con todo junto porque si no sería un stream como de 8 horas si que fuese a hacer una enciclopedia de música afroamericana para el jazz como apéndice individual buscaría ayuda de un experto tengo un amigo que estudiamos junto en el colegio y que él estudió jazz es un baterista de jazz mi amigo Jorge me gustaría pedirse hablar en algún momento si es que se puede si no puedo con él porque obviamente tengo un mejor rapport con él es mi amigo de toda la vida me conseguiría otro experto en jazz para ser una guía de géneros musicales del jazz pero eso yo creo que quizás sería como para 2023 o más adelante porque sería grande sería grande y estaría bajo mucho escrutinio y necesitaría perspectivas profesionales para eso porque el jazz está academizado a cagar no es algo no es algo de lo que llegaría a hablar las apéndices de artistas latinos en las enciclopedias no sé si lo haré este año pero definitivamente se va a hacer en algún momento es un proyecto interesante por lo bajo eso sería con las enciclopedias eso sería con las con las con las enciclopedias con lo que se va a hacer con lo que no se va a hacer en términos de los nuevos formatos que quiero probar este año yo siento que este año lo quiero enfocar en dos cosas en uno darle mucho a los formatos que funcionan ya sea las tier lists la guía de géneros musicales todo eso y no tengo muchas así como ideas generales así como ya quiero hacer esto y esto tiene que ser un segmento probablemente van a salir algunos de forma más espontánea pero yo creo que uno que quiero hacer es hacer no sé si como un apéndice o un apartado de los segmentos de opinión en donde quiero desmitificar cosas quiero hacer quiero hacer así como editoriales específicas para derribar mitos mitos grandes yo creo que los mitos de la discusión musical ustedes se lo saben como por ejemplo uno que me gustaría abordar es esta idea que a mi parecer es ridícula es ridícula que el hip hop estaba muerto hasta que llegó Kanye y lo revivió eso es un mito gigantesco que me gustaría abordar en una enciclopedia perdón en una editorial de opinión el mito de que los psycho inventaron el punk también me gustaría abordarlo el mito de que el rock está muerto también me gustaría abordarlo y ustedes saben hay un montón de mitos hueones en torno a la música que la gente cree solamente porque les deja en el fondo hablar de música sin escuchar música y es como la opción fácil de tomar entonces mitos de discusión musical los quiero ir abordando obviamente hay grandes mitos como esos que mencioné y hay uno más chico por ejemplo no sé alguno que no siento que sea prioridad por ejemplo que dicen que cuando la gente dice que bueno ya lo abordé en la tiel de de Artie Monkeys que laeme un disco de indie rock o que Pink Floyd una banda rock progresivo ustedes saben así que eso eso es algo que quiero probar eso es algo que quiero probar este año tomar esos mitos que son completamente nocivos y tóxicos para la discusión musical y derribarlo inmediatamente en términos argumentativos con el fin de que la gente tenga un recurso y cada vez que pillen a alguien diciendo una estupidez como que el hip hop estaba muerto hasta que llegó Kanye ustedes saben lo puedan citar como recurso eso es un objetivo eso sería como una pieza de contenido nueva que me gustaría hacer y otras yo creo que otras piezas de contenido nuevas van a ir apareciendo a medida que vamos avanzando obviamente el tema y muchas van saliendo como extensiones por ejemplo el tema de las opiniones basadas que yo creo que son mucho más interesantes que las opiniones no basadas porque es gente que realmente le interesa la música hablando esa salió como por virtud de expandirse nomás por el formato de opiniones basadas y también es porque no quería que la gente creyera que estoy en contra de las opiniones impopulares que yo creo que ustedes lo saben no tengo que explicárselo a ustedes pero se puede generar esa idea y está mal entonces ese sería como uno de los elementos que me gustaría hacer nuevos y obviamente otras cosas nuevas van a ir saliendo a medida que vamos avanzando el año porque estas cosas en mi experiencia nuevas ideas para segmentos salen así nomás así como por streamear y de repente se te se te ocurre nomás así que eso sería como idea nueva para este año las metas ya las mencioné y yo creo que eso sería como el resumen del 2021 para el canal en términos del crecimiento en términos de lo que se hizo de lo que no se hizo de lo que se quiere hacer para el para el próximo año y nada más no sé si no sé si me gustaría decir algo algo más obviamente me gustaría agradecerles como siempre al chat a la gente que ve el canal a la gente que comparte los videos a la gente también obviamente a los miembros del canal que aportan de forma monetaria al proyecto y esperar que el 2022 sea un año en fondo igual de prolífico porque yo creo que una de las cosas que más me planteé fuera del crecimiento de suscriptores fuera de ese tipo como de cosas numéricas era consistencia hacer todo el año streams que hubiera cada miércoles un stream y siento que eso se logró y eso de eso es lo que estoy feliz y ojalá obviamente uno no lo sabe uno simplemente no lo puede saber porque son condiciones que uno no maneja pero ojalá se pueda continuar el año 2022 con con esa consistencia miércoles tras miércoles haciendo contenido así que nuevamente muchas gracias por este 2021 tan provechoso tan grande con tanto crecimiento con tanta gente muchas gracias por ver el contenido sobre todo por compartirlo gracias por en fondo por aportar con ideas para los segmentos que se necesitan gracias por en general por apoyar el proyecto y nuevamente sobre todo muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo monetario que no es necesario de ninguna manera y es una muestra de gentileza de todas formas que obviamente no es necesario que apoyen monetariamente el canal con verlo y con compartirlo es más que suficiente siempre he dicho esto y siempre ha sido así eso voy a dejar en eso este segmento nuevamente muchas gracias ojalá que este año 2022 sea grande que sea provechoso que tenga crecimiento el canal también y que logre hacer las cosas que quiero hacer que logre colaborar con la gente que quiero colaborar y que sigamos poniendo nuestro aporte a la discusión musical contemporánea eso gracias con la discusión